Panameño obtuvo primer lugar en concurso científico en la rama de biología. Veamos. Alicia de León, estudiante de último año del Colegio Doctor Armodio Arias Madrid, representará Panamá en Colombia gracias a su proyecto científico sobre el análisis de la talla y peso del cangrejo, Ucides occidentalis, vendidos en la cresta de Chame. Me han llamado panameño porque tiene los tres colores, es rojo, azul y blanco. Bien, mi proyecto se basa en hablar sobre la reproducción de estos animales. Estos animales son vendidos en la cresta de Chame, ya que es uno de los recursos económicos más importantes en dicho lugar. Yo pasaba todo el tiempo acá, mi familia, mis compañeros, y veíamos que estaban los manojos, grandes manojos, cinco, cuatro manojos de cangrejo, pero estos animales estaban pequeños. La iniciativa busca que los crustáceos puedan llegar a su edad reproductiva para luego ser vendidos. El tamaño promedio es de 65 milímetros, ¿cierto? Gracias al profesor Vega que lo plantea, sí. Pero acá estaba por debajo de ello, incluso hasta encontramos de 37 milímetros. Y no han llegado a su etapa reproductiva. Entonces, en julio y agosto es más o menos donde las hembras están apareciendo ovadas. También un dato bien importante es que solamente encontramos dos ovadas. Ha desarrollado otros proyectos científicos impulsados a nivel nacional. En el 2018 realicé un proyecto junto a mi profesor y mi compañero sobre incidencia de picadoras por alacranes en una década. Más bien esto hablábamos de estadísticas, en la parte de Chame. El segundo proyecto que realizamos fue en el 2019 que hablaba sobre la incidencia por la enfermedad de leishmaniasis, que básicamente es lo mismo, pero esta vez sí nos acaparamos en Panamooeste y hablábamos sobre... nos fuimos directamente para Capira, puesto que los casos se pronunciaban más en el área de Chicá. Alicia se encuentra lista para partir a Colombia. Sus aspiraciones futuras son obtener una beca para estudiar medicina y continuar con la investigación en pro de la salud pública. Gracias. 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 Gracias.